¡Hola amigos! Bienvenidos a un podcast sin límite. ¡Comenzamos! ¡Ve, gente! El día de hoy me encuentro... ¡Wey! Era la primera vez que tengo a los invitados, wey. Te lo juro, wey. ¡Ve, gente! Estamos acá en Los Burros Perchever Los González con el buen Gabriel González y el Sergio Mílez. ¿Cómo andan, eh? ¿Todo fino? Todo fino. ¿Contigo? Pues todo. ¿Qué andas el ángel? ¿Cómo se sienten? Buenas tardes. ¿Te noto nervioso, wey? Mucho menos. ¿Estás nervioso? ¿Tú, wey? ¿Todo el tiro? ¿Todo el centro? Bueno, eso. Pero no es la primera vez que están en un podcast, ¿no? No, no. Con la tercera. ¿Con la tercera? Pero ahorita es sobre la marcha, ¿no? Sí, se van acá aflojando. Aflojando, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién sabe en qué termine esto, wey? O sea, tú, Gabriel, ¿cuántos años tienes, wey? Yo tengo 45 años. 45 años. Siempre empiezo con estas preguntas, no sé por qué, wey. Y eso no se debe preguntar. A las mujeres, wey. Uno nunca sabe, ¿no? ¿47? ¿45 años. ¿5? 45. ¿45, ¿y tú? 42 años. Ah, está pollito. Ya pasé los 41. Está pollito, ya. Ah, sí, acaba de cumpleaños, tú. Acá en julio. GPI, GPI. Me invitó. Me invitó, me invitó. Bueno, ya estoy puesto para tu cumpleaños. Ya, 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 ya se viene, se viene. ¿Para huevo? ¿Pero no? ¿Son de aquí, de Hermosillo, los dos? De aquí, Hermosillo. De huevo. De aquí, Hermosillo. ¿Y ustedes hace cuántos se conocen o qué? ¿Hace cuántos son mayates? Ya tenemos unos 18 años. ¿18? ¿18? Más o menos. 18 años. ¿18 años? En la escuela nos conocimos. ¿Qué estudiaron? En la misma, en la raza. Ok. Desde, yo creo que tú estabas en el primero de prepa y yo estaba en segundo de secundario. Ok. ¿Cuántos años? ¿Sí? ¿Va a cerrar? No, menos, no, menos. ¿Y estudiaron lo mismo? No. ¿No? Él estudió en el otro lado y yo estoy aquí, de Hermosillo. Yo estoy en Estados Unidos y ya después me regresé. ¿Qué pesa, güey? 12 años. ¿Qué mamón, güey? No más. Es un sueño americano. Eso no es un sueño americano, güey. Así dice, estudié, estudié. Estudié. Oh, sí, ahí hicimos los pininos. ¿Te fuiste a chambearle allá? Allá, hice, no. Allá trabajé y hice la escuela. Ok. Para la graduación, pues me quedé trabajando. Ajá. Pero... ¿Y en qué chambeabas? Chambeaban de todo. De todo, de todo lo que se pusiera. De todo. ¿Tú ibas a la esquina que te levantaran acá? Ah, güey. ¿Ah? No, es que allá se usa eso, ¿no? Que lo levantan acá. En la escuela, ahí, en todas partes, la verdad, todo le hacía. Ah, güey, ¿y tú? Yo estudié aquí de Hermosillo. ¿Qué estudiaste? La licenciada de la Administración. La licenciada de la Administración. Ah, güey, güey. Administrame, güey. Administrame, güey. ¿Y tú qué estudiaste, güey? Yo estudié, fíjate, estudié agronegocios. Nada que ver con lo que hago. Sí, ¿qué? ¿Es de agricultura? Pues vacas, sí, ¿no? Ordeñar vacas. No, de comerciante de agrícolas. Ok, ya. Y ando de taxa. Ah, güey. Pero hay una veterinaria agrícola, ¿no? Allá por el... Por la encina, ¿sí, no? Ajá. Ajá, sí, man. Muy buena. ¿Y trabajaste alguna vez ahí o no? O no, nada que ver. ¿Sabes que nunca ejercí nada de lo que expliqué? ¿A poco? Nada. Una vez ahí trabajé en un invernadero. Ok. Pero nomás. ¿Y siempre han sido fans de la comida o qué? Siempre, y sobre todo de los burcos. Ah, güey. ¿Cómo surgió? ¿Cómo... ¿A quién se le ocurrió la idea de este pedo? ¿Nació en la peda? ¿Nació... Y ahí fueron haciendo la carne asada y luego unos burros? Digo, ya había muchos burros percherones. Ajá. Estaban de moda y todo. Sí, man. Y fuimos ahí metiéndole queribilla. Y yo el Sergio. Y que le decíamos a la raza y que... No, que haz unos burros. Y... Y así fue como empezó, ¿no? Unos burros y luego empezamos a hacer una receta, ¿no? Sí, sí. Nos juntábamos como cada... Antes de abrir, como unos... Cada dos meses. Ok. En tu casa o en mi casa. Y... Con las esposas. Ya. Hacer burros, a ver qué tal te quedó este, la salsa aquella. A ver, hazte una salsa así, así asado. Puro experimentazo, amigo. A huevo. Hasta que un día invitamos a raza. Ok. Hicimos... Hicimos como una degustación. Ok. De nuestro burro. A huevo. Pues eran nuestros camaradas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Estaban bien buenos. Y con hambre todo es bueno, güey. Sí, grato. Y bueno, la peda más, güey. Nosotros no nos creímos. Ok. Nosotros no nos creímos. Nosotros no nos creímos. Y qué pedo, qué hacemos. Una carreta. Qué necesitamos con la carreta. Esto, esto, el logo. Empezamos a dibujar ahí el logo y... Y se hizo. Ok. ¿Tú cambiaste en algún lado en ese entonces? Sí. Yo en un negocio de logística. Ok. Estabas acá en el área administrativa del... En la operación, en la unidad de logística. Ok. ¿Y tú, güey? Yo trabajaba... De hecho, tengo unas taquerías. La cogí, los Gonzalitos. Ok. La sigo teniendo. Ah, tú eres el famoso Gonzalitos. De todos lados te mencionan, cabrón. No, mami. Gonzalitos. Y así me la llevé trabajando ahí. Y tenía otra distribuidora de frutos de Ibarujo. Ok. Y ya con el Sergio empezamos y nos lanzamos. Me acuerdo que empezamos en un fútbol. En una carreta. Ok. O sea, hace... En un camioncito, pues. En un camioncito, ahí estaba el camioncito. En cuatro mesas. Cuatro mesas. Como el que está en la verbena, ¿no? Ese, ese, ese. ¿Es ese mismo? Ese mismo. Ok. Cuatro mesas. Los empleados eran su señora, mi señora. Ah, bueno. Y una cajera que nos llevaba ahí. Los fines de semana, un mesero. Ok. Sí. Y... Bueno, que... Así era. Abríamos y cerrábamos. Lavábamos todo. Para irnos. Ok. El 22 de julio del 2023. Y un chillo bidón que cayó ese día. Venga, sí. Ya nos atestó. Digo, nomás vino esa gente pura, familiares y conocidos. Sí, sí, era la inauguración. Y el día siguiente de la llovida. Ah, pues no fue mal con la llovida. Sí. Otra vez. Y me volvió a lloverca. Oh, está mal. Pero es que era julio, ¿no? Julio. Julio. Julio, no. Pues es que... En pleno... Pleno... Pleno acá, güey. Que aventureos, güey. Yo lo mismo que pasó... Bueno, me voy a adelantar tantito, pero lo mismo que me comentabas que pasó anoche en la verbena, ¿no? Hablaron en julio. El mismo día. Ajá. El día de la inauguración. Simón. El día que cumplimos un año. Ajá. El día de la verbena. Simón. ¿Les gusta julio, pues? Sí. Lo hacen a huevo, lo hacen a verde, güey. Y después, güey. Y después de julio. Ajá. Y después ya, ya, dejó de llover, supongo, en julio. Después de llover y ahí poquito a poquito, pues, vendiendo, vendiendo, vendiendo más, güey, bueno, haciendo la verdad de las cosas. Tenemos aquí en Solidad una ubicación. Sí, güey. Bien fácil de llegar, la verdad, está pelada. Me comentaban que aquí estaban unos, ¿un taco fish? Sí, había unos mariscos aquí. Ah, ok. Y me rentaba afuera, y ahí después, pues, nos traspasó, ahí, íbamos a una negociación, nos traspasó. ¿Estamos hablando de qué época? Hace un año, hace un año. ¿De qué? ¿De que abrimos? No, de, bueno, sí, de que abrieron. Sí, de que abrieron primeramente. Julio de 23, hace un año y cuatro meses. No mames. No mames. Y yo, de julio de 24, en La Verbena. No mames. Sí. También, o sea, en julio abrimos, y en septiembre hubo un concurso de, de, de perches. De perches. Ajá. Eh, y lo ganamos, ganamos en primer lugar. O sea, a los dos meses de haber abierto, güey, ya estaban en un concurso de perches. De perches. Qué chingón. O sea, quiere decir que, digo, no les iba tan mal, ¿no? A pesar de las lluvias. De alguna manera. Oh, si no se ve bien mal. ¿Sí? ¿Neta? Sí. Sí, digamos, bien poquitos. O sea, quiere decir que. Yo me latía la toalla. Ajá. Pero. Pero para aguantar. Pero si estábamos. Así salían a jaya prácticamente acá. No. Pero. Ni siquiera eso, güey. Teníamos que poner para las nóminas. No mames. Se ponen para las nóminas. Y carne. Sí. Ahí, muchas gracias a, a, al proveedor de la carne. A la carne que nos aguantó. A la madre. ¿Y sigue siendo el mismo? El mismo. Eso es todo. A huevo, a huevo. A huevo, a huevo. Después del, del, del festival, llegamos al festival. Ya de las tortillas también. Ya las tortillas también. Ok. A los dos. ¿Y el de la verdura también? Ja, ja, ja. Ya el de la barra. A huevo, a huevo, a huevo. Antes nos han apoyado muchísimo. Qué chingón, güey. Entonces, bueno. Este festival es, es de vida activa, ¿no? De vida activa. De vida activa. Practíquenles un poquito a la gracia sobre el festival. Gente que no es de almocillo. Que a lo mejor, pues no, no entienden, ¿no? El festival organiza el ayuntamiento de parte del área de activa, ¿no? Ok. El turismo. Ajá. Todos los domingos hacen eventos ellos, ¿no? Sí, man. Todos los fines de semana. A veces que, ahorita por ejemplo traen el, el Kino Fest. Ok. Todos los fines de semana se están yendo aquí, ¿no? Oh, muy bien. Hace poquito hicieron el Dogo Fest. El Dogo Fest. Y a nosotros nos tocó participar en el, en el Dogo Fest. Por el Che Fest. Y hacen muchos eventos ahí en Catedral, ahí afuera. Entonces se pone súper bien. Sí, está padre. Súper recomendado ir con la familia ahí a todos los... Todos los domingos, ¿verdad? Los fines de semana. Simón. Ajá. Igual, si ya no había activa en las redes. Entramos porque yo, me enteré yo en las redes de que iba a estar el Perche Fest. Ajá. Y marqué el teléfono que decía ahí, este me inscribí. ¿Cobraban la entrada? Al participante. Ajá. Cien pesos. Eso es todo lo que tenía que poner. Es todo. Y tu carne, tu tortilla. Ah, obvio. Pues sí, pero no has regalado. Sí, pero cien pesos te costaba participar. Y entramos. Lo siento, mi amor. Hoy no te pago. No sabíamos de qué vender. ¿De cuánto íbamos a vender? ¿Y cuánto le calculas, Gabriel, de vender? No, pues. Vamos a romper récord. Nuestros récord eran, ¿qué? 40 burros. 40, 60. 40, 60 burros en sábado, ¿no? Ese día vendimos 300 burros. ¿Cómo lo hicieron? O sea. Me preparé para 300 porque así me hicieron que me prepararan. ¿Para 300? Bien, ok. Y vendimos 300 burros. Además, lo más chingón fue que ganamos, ¿no? Y además, los participantes, la verdad, las cosas, todos eran buenos. Ok. O sea, pues yo, éramos clientes de ellos. Ok, sí, sí, sí. Sí, no, fue una competencia. ¿Cuántos serían en ese momento? ¿Eh? ¿Cuántos competidores serían? No sé, 15. 15. Ok. 13. ¿Y fue igual que este año también? ¿Dieron dos parámetros o ya no más uno? Lo primero, segundo y tercero. Ok, pero ya ven que este año, bueno, no sé si fueron. Hay más creativos y así. Ajá, hay más creativos y así. El sabor. El sabor. Ok. El más bueno. El sabor. ¿Y luego? Y... ¿Y ganaron? Ganamos. Tercer lugar, culanito de tal. Segundo lugar, culanito de tal. Y el tercer lugar, así como en la academia, no lo decían, no lo decían, no lo decían. Y yo veía a los participantes y dije, no, no, no. Tercer lugar, los González. Ganamos. Y después del gane, oh, mundo se fue a cenar con nosotros. Ok. ¿Qué chingón? Ahí, en el evento. En el evento. Y al día siguiente, pues igual. Poco a poco, Simón. Fueron fumando. Sí, pues sí. No, es un impulso enorme que te da. Y además, en el mismo segmentamiento también nos, nos, como que nos empezó a jalar. Ok. Va a ver este evento, ¿quieren? Va a ver este evento, ¿quieren? Pues te dan a conocer. En todos los meses. Simón. Ahí sales en la red. No puedo. Oye, pues son muchos emprendedores, la verdad, la vida activa. Oye, ayuda mucho a quien sea, no más a los de la comida, acércate al ayuntamiento. Y un choco de cuartos que toca. ¿Qué chingón? Está toda madre. Está toda madre. Están realizando el proceso. Ok. Get back. O sea, todo el mundo piensa que, no, que la burocracia, la burocracia del gobierno. Bueno, te ayudan a que sea ágil el proceso. O huevo. De cualquier documento, de cualquier cosa. Y, 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 ¿cómo es que poco a poco fueron creciendo? El mismo equipo, bueno, al inicio empezaron de que ustedes y sus esposas y ya, huey, para de contar. Sí. ¿Cómo, cómo se fueron haciendo el equipo? Pues aquí empezamos, después del, después del premio, hubo el Festival del Globo. Ok. ¿No? Sí. Ya, el Festival del Globo. ¿El primero, o ya el segundo? El segundo. Ya el segundo. Ok. Como a los días, a los días, bueno, no, como a los 20 días. Ajá. Ya íbamos más preparados con, con gente que nos ayudara. Ok. Eh, ya, cuatro personas, ¿no? Y nos dimos vacas a conocer también. Yo creo que también ahí vendimos muy bien nosotros. Sí. Y, eso, estamos hablando del 20 de octubre, del año pasado. Pero luego ya se fueron solitos, 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 solitos. La, el, el, el carrito nos empezó a quedar corto. Ok. Pusimos otra carreta, o sea, dos carritos ahí en el asesinamiento, ¿no? Ok. La carreta ensamblaba y el carrito procesaba todo. Era nada más para hacer burro. Y lo empezaron muy bien. Porque era una producción, como quien decía. Sí, era un ensamble. Y luego, a ver, Gabriel, ¿cómo lo hacemos, cabrón? O sea, necesitamos, es demasiada la gente que está llegando, cabrón. O sea, abrimos otra sucursal en el sitio de mayo, pensando que la gente sí dividir. Pero se nos dio más gente y era mucha gente aquí y mucha gente allá. Ok. Qué, qué chingón. Muy bien, la verdad. Y luego empieza esa tendencia, güey, a empezar a personas del medio, de redes sociales, a que preparen su burro. Sí. ¿Esa idea de quién fue? De Sergio. De Sergio. De Sergio. Ay, Jerry, grabamela. Salió ese al canijo. Grábamela. Voy a ser un burro. Y empecé yo. Ah, estaba sin ser mi burro. Y empecé a hablar. Jamás yo no había salido hasta ese momento en una cámara. Ok. Y voy a retar a que vengan a ser tu propio burro aquí. Al muchacho de los tacos. Saludos. Al cataveneno. Saludos. Al Bolo Hernández. Ok, saludo. Y a Juan Pablo Acosta, que es camarada mío, en Los Influencers. Sí, man. Juan Pablo Acosta y a Karim León, dijo. No fue, eh. Falta Karim León, güey. Nos seguimos esperando. Ay, güey. Y ellos ya fueron. Fueron todos menos Karim León. Y ellos retaron a otros. Y retaron a otros. Y retaron a otros. Y se fue creciendo. Y todo eso duró de enero a julio, yo creo. Y así el lago que no. Hace poco fue la Reve, ¿no? Fue la última. La Reve fue en septiembre. Sí. Sí, no mames. Así. Y se fue. Y me marcan carrito. Personas. No soy influencer. Quiero ser mi burro. Adelante. Y lo grabamos, ¿no? El vato que llevé el otro día. Ese amigo así me dice. Ah, o sea que yo puedo ser mi burro. Y yo, sí. Ay. Luego trae. Y me dice yo. Cuando quiera. Pero qué cuidado. O sea. Ya. Sí. Y unos. Hay unos burros. Hicieron. Los que hicieron burros. Bien buenos. Ok. Bien buenos. Sí. Sí. Bueno. Los que iban preparados. En mi caso yo no iba preparado para eso. Pero los que iban preparados hasta llevaban sus. Sí. Sus toppings. Y las madres, ¿no? Sí. Llevan. El pedro que se pasó. El pedro que se pasó. El pedro. El pedro. El pedro. Ok. Fue retado. Ok. Y fue. Y fue. Y él retó a otra persona. Qué chingón. Sí, sí. Qué padre, güey. Oye, y cuéntame. ¿Por qué González? Nunca les pregunté. ¿Qué González? Porque se apellida así. Porque me apellido González. Qué egocéntrico, güey. Ya tiene los Gonzalitos, güey. 100% mexicano. Qué noche. Sí, a huevo. A huevo. No, empezó. Uy, que miles, ¿no? No, está bien. Miles es otro apellido. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Mi apellido? Sí. O sea, ¿de dónde es? Ajá. De Inglaterra. Oh, Dios. Qué mamila. Uno se va a ir a Estados Unidos a estudiar y el otro es de Inglaterra. Yo me llamo Sergio Miles. Se pronuncia Miles. Miles. López. O sea, todavía nos dijo Nacos, güey. Yo me pillo López. Yo López. González porque... Eres más común, ¿no? Y tú nunca tuviste pelo, entonces. No, no. Hasta la fecha, la verdad. Era más común González, no que... A mí me gustaba el apellido... Está muy pegajoso. A mí me gustaba el nombre, o sea. Cuando... Al principio no quería él ponerle González. No, no, González no. Quería ponerle un nombre inventado, pues no. No, González, González, González y González. ¿Y el diseño de esto? Del burro como tal. ¿Usted lo hicieron acá o...? Oigan, amigos. Si les está gustando este video, denle like, compártanlo y comenten qué les está pareciendo este videíto. Continuamos. A huevo. Sí, porque está... O sea, es literal. Fue pensado, mira. Fue pensado en algún día... En algún día... Llevar... Los González... Como él es fanático de Estados Unidos, porque ya estudió... Llevar a los González a Cuxuan Phoenix, pues, ¿no? Ok. Eso fue lo que pensamos. Por eso es que fue un burrito de piñata, ¿no? Ajá, Simón. En el menso. Simón. ¿Qué cuidado? No, pues, está chilo. Y luego... Pasa el tiempo, pasan los meses. ¿Cuántos meses pasó para abrir la tercera sucursal? Al año. Al año. Al año. Exacto. Ya al año teníamos... Bueno, pero ya llevaban... Ya llevaban, ¿qué? ¿Seis meses con la segunda? En noviembre fue la segunda. Ok. ¿Qué tuvieron que estar así, güey? Siete meses. Ya llegó la tercera. Ya, vamos sobre la cuarta también, ya. Ya, 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 más o menos hay un norte. ¿De dónde? Norte. Al norte. Norte. Vamos a decir todavía, pero ya. Qué barba. Ahora nos abrimos ya la cuarta. Ahora, agájense, pueblitos, ¿eh? En un mes, man. ¿En un mes ya, güey? En un mes, ponete un mes. Este año. Este año. ¿Qué chingón, güey? Este año queremos salir en la cuarta. ¿Qué chingón? Sí, y... Y seguimos expandiendo. Seguimos expandiendo, como la idea tenemos, o sea, la idea tenemos de llegar algún día a Estados Unidos. Ajá. También, en el 2025, vamos a abrir una sucursal en Phoenix. En Phoenix. ¿No? Ya, ya, ya está en proceso, entonces. Ya, ya, ya. Más que apalabrar. Tienes que tener contactos allá, ¿no? Sí, sí. Sí. De hecho, y por ahí vamos a entrar. Qué chingón. No, pues que... Pero ahí le vamos a ir diciendo... Para cuando vayas, no vayas a salir en auto. Sí, no, pues sí, güey, obvio. No, deja tú, güey, enseñarles, güey. Me da risa porque voy a Phoenix, güey. Y me quieren traer en tacos. En así, cosas de aquí, güey, yo. O sea, ¿qué me quieres presumir? Que también tienes. Sí, sí. O que está más culero, o sea, no entiendo, güey. Sí, porque sí, o sea... Pero supongo que la calidad va a seguir siendo la misma. Igualito, la misma calidad. Mismo sabor, mismo todo. Y esa es la ventaja, pues, que ustedes ya... O sea, tienen el producto, tienen la materia prima y simplemente es pasarla para allá. Exactamente. Pero pensando en los mexicanos o latinos que están allá, en los americanos, y en los grandes visitas, ¿no? Sí, qué chingón. Todo el mundo es el burro. A huevo. Y eso sería, por ejemplo, aquí en Sonora, bueno, ya nos pasamos hasta Phoenix, pero aquí en Sonora no piensan abrir que en Guaymas, en Obregón... Tenemos las ganas, tenemos las ganas. ¿De algo extra? Sí, sí, de hecho, sí pensamos abrir en dos ciudades de aquí, de Sonora. ¿Antes de expanderse al otro lado? Pues sí, ya sería para el año que entra. Ok. Andamos viendo qué tan... Cómo andamos de dinero. A huevo. Oye, ¿a ti no te gustan casi las redes, o sí? A mí sí. Sí. Porque veo que este, güey, se la lleva ya... No, no, es cierto. Llevando ya, güey. Es el artista. Es el canelo de los González, güey. La mente maestra siempre está callada. Eh, pues... Uy, a ver. Pero no, no, digo, él es el que le entiende las redes. Ajá. Sí me gustan, sí las veo, sí las digo, pero... Pues no. O sea, es como... Cada quien... A lo que le trupe. Ajá. Eso es lo que nos ha dado resultado como equipo. Exactamente. Yo no me meto en... En la operación. En la operación del negocio. Ajá. Eh... Ni en la red. Ni en la red. Luego voy a abrir TikTok. Ajá. O sea que no tienes... No manejas sociales prácticamente. No, sí, 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 sí. No, sí. No, no soy un pinche cabernudo. ¿Qué es esto? No, sí, pero... Un pedrillito. Pero no, no estoy todo el día en la red. Ok. Estoy viendo, ¿no? Sí, man. Ay, sí me gusta todo, pero... Pero vaya andando. Qué chingón. Supongo que tú ya no trabajas donde trabajabas, ¿verdad? También, ¿no? ¿Todavía? Acuérdate, quise en la noche. Ok, ¿y en el día? En el día tengo... Tengo el... Ah, pues qué cuidado que no... Que nunca... Nunca dejaste ese... Ese trabajo seguro, ¿no? No. ¿Y tú, pues, tienes los consuelitos? Igual yo no tengo el día de la mañana. Sigo yendo el día. Por Gonzalitos. ¿Desvelado o no desvelado? A ver, ¿cuándo me invitas? Vamos. A ver, ¿cuándo? Cuando gustes. Fierro. Ya dijiste. Está bien bueno, ¿sí? Ya dijo, ¿eh? Ya dijo. Está bien bueno. Mira, o sea, no recomendaba mucho, fíjate. La verdad. El viernes, vamos. No sabía que eras tú, güey. Sí. No sabía. O sea, algo había escuchado, pero no, apenas voy cayendo... Te pierdas aquí lo que... Soy bien pendejo, discúlpenme. Los tacos le van a quitar los pendejos, ¿no? Nos van a desapendejar, güey. Llega todo, güey. ¿Eh? Exactamente. Llega todo. Después del festival del chef. Ay, da tu madre, güey. Sangre. Está bien. Pues a ver, a ver qué pedo. Ahí van a andar, ¿verdad? Supongo. Sí, les vamos a ver el festival del chef. Qué chingón. No, pues ahí nos vamos a ver. Supongo. Bueno, esto va a salir después del festival del chef. Ya vamos a ver qué pedo. A ver cómo les fue. Fuebemos que muy bien. Sí. Fue muy bien a todos. ¿Ella primera vez que van? Es la primera vez que los invitan al festival del chef. Qué chingón. Estamos muy nuevos en la institución. No sabíamos ni qué. Ni qué pedo, ¿verdad? No, no podíamos cerrar para ir. ¿Qué otro es el festival del globo? Ya fuimos a un festival de... Mira, cerveza artesanal, ¿no? Cerveza artesanal en el estadio... En el gimnasio del estadio. Ah, ya. En el festival de cerveza. Bien, ¿cuándo estuvo? Bien, a todos. Ya me acuerdo de cuál. Sí, sí, ya fui. No, yo no fui. Ahí vamos a estar, no en el Tecate Sonoro, pero en la 6 de mayo. Vamos a estar a un lado ahí. Ah, ándale. Pues es mi cumpleaños, carnal. ¿Es tu cumpleaños? Es mi cumpleaños, ese día. ¿El 9? ¿El 9 de noviembre? ¿El día de la fiesta ese? El día de la fiesta ese. Ah, sí, sí, sí. Pues ahí te vas para las bolsas. No, pues allá. Vamos a llevar bolsas a la fiesta del chalán. Ojalá. Ay, no, no. Oye, sí, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Quieren platicar de algo más o qué? Leo, la neta, mira. A ver. O sea, no, en serio, contamos la historia bien rápido, güey. Sí. ¿Veá, güey? ¿A ti hablas un chingo? ¿Yo qué, güey? ¿Qué pasa las palabras? El pinche chingo, güey, hasta por los codos, güey. No, pues mira, ¿qué les podemos decir? Mira, no, yo sé a dónde voy a dirigir este pedo, güey. ¿Qué le recomendarían a alguien que quiera animarse a abrir un negocio? Ok. ¿Tú? Ah, ok. Ya empecé la pregunta. Sí, güey, ajá. ¿Qué le recomendarían? Aguantar, no desenfocarse, seguir siempre, siempre bien persistente. Muchas veces nos rendimos por falta de lana, por falta de ganas, te aguita no ganar, te aguita no vender. ¿Existió ese lápiz? Sí. Como que a la mano vendíamos, qué, güey, cuánto tiempo vamos a recuperar, todo. Entonces, si me preguntan qué recomiendo, ser persistente, no desenfocarse. ¿Era el tiro? Y redes. ¿Y redes? Están las redes. Chárate que nos lo pide, que no le guste. Fíjate que algo clave que ahorita mencionamos, como que muy por encimita, pero es eso de no abandonar tu chamba, güey. Así es. Como por, o sea, a lo mejor por miedo al fracaso. Sí. Pues que te pierdes de algo chingón, ¿no? Pero, pues tampoco te vayas como Gordon Tobogán, güey, de este, ah, voy a renunciar aquí, güey, papu. Si tu sueño es, o lo que quieres emprender es tu sueño, síguelo. Y si hay que renunciar, renuncia. Ajá. Pero, y te vio el viernes. Tío, chingón aquí es que tenía uno el apoyo del otro, ¿no? Sí, sí. Y entre los dos, pues, ya se hizo. Y si aguantamos, sí, si aguantamos, no fue falta. Ay, qué pelada. Y estoy viendo después del año, ay, si ya tienes un local. Tantas, cuatro meses. Sí. Y también, ya que tienes un local y tienes una sucursal en la 5 de mayo, en la Verbera. A mí es bien difícil. Simón, sí. Le llegan la renta. Mantenerte, cabrón. Mantenerte. En el agua, en las luces. O sea, el chiste, bueno, el chiste también es pegar, pero también el chiste es mantenerte, ¿no? Sí, el chiste es que no te escuché. Mantenerte, pues, o sea, pegar y mantenerte, pues. Mantener calidad. Simón. Acuérdate que cada paladar es un mundo diferente, ¿no? O sea, tratar de estar bien con todos, estar en el punto. A huevo. Cada uno, pues, ¿no? Sí, pues, es que no hay, no hay. Ahora, ¿qué creen que tengan los González que no tienen los demás? El amor que le ponemos acá, ingrediente que le ponemos aquí. Ok. El amor y la pasión con lo que se hace en el mundo. ¿El sazón tiene mucho que ver? El sazón. La calidad. La limpieza. Limpieza. Ok. Y todos los burros de Rosillo están bien buenos, no pueden estar malos con la carne que tenemos aquí en Sanora. Es que, es lo que pasa, es lo que pasa, pues, unos intentan replicarlo, pero, pues, bueno, unos me refiero a otras ciudades, pues, o a otros estados, pero, pues, como dicen, la calidad de la carne, pues, no, no. La calidad de la carne, de la tortilla, de todo. De las verduras que lleva el burro, tenemos que cortar las verduras con él. Ok. Acá está hermosillo, un lado. Ah, está toda madre. Bueno. Está toda madre. Oye, las recetas, las recetas de quién son, de los dos. ¿Las qué? Las recetas. ¿De los dos? ¿De dónde sale el pepito? También, aquí, sí, necesitamos incluir a las señoras. Ok. Porque las señoras pusieron la receta entre los cuatro. No quieran, callen, no es usted, güey. No, es cierto, es de los cuatro. Su esposa y mi esposa hicieron ahí unas... ¿La combinación? Las combinaciones y nos dimos, todos le dimos en el punto para acá, burro. Ajá. Pensando en los nombres también. Los nombres también. El único burro que ha salido después de abril fue, hasta ahorita, el patriota. El patriota, que es de mis favoritos, ¿eh? Sí. Sí, porque... De hecho, con un patriota chico, yo sí me llenó. Eso lo hicimos en septiembre. Mes patrio. El mes patrio, por el 2023. Ajá. Era por un mes nomás. Ok. Y se quedó, porque a la gente le gustó. Sí, está muy bueno. Está muy, muy bueno. Próximamente vamos a tener otro burro, pero estoy en el noviembre. Noviembre. Ya que salga la próxima sucursal, puede ser. Arrancamos con sucursal y con burro nuevo. Ay. ¿Qué no? Sí. Como debe ser. Algo acá. Y en la fiesta del chelab, burro. Ja, 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 ja. Oye. Oye, si supieras todo lo que me han prometido para esa fiesta, güey. Ja, 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 ja. Qué barbaridad. Ya me embronqué, entonces. Qué barbaridad. Oye, pero... Por ejemplo, ¿de dónde se inspiran para sacar los... Bueno, el patriota, pues ya dijimos, ¿no? ¿De quién se aceptan? El Pepito. ¿Quién se lo creó el Pepito? El Pepito. A ese le ocurrió a tu señora. Ajá, mi señora. ¿Por qué Pepito? Es como viene del Philly Cheese Steak, más o menos. Oh, ya. De ahí sacamos así, más o menos, con esto, con el otro, con otro. Y le fuimos cambiando nombres. Pero... No me acuerdo de qué... Es el que te lleva a la costa de queso. No, es el patriota. Es el patriota. Es el que te gusta. Ah, sí, es cierto. Pepito, ¿qué lleva? ¿Qué tiene? Lleva Filadelfia. Ok. Pues la carne. Los hiles, güeyito. Los hiles. Un aderezo especial de la casa. Ok. ¿Qué es ese aderezo? Fíjate, fue el que jaló. Me jodió muchas puertas. Es el aderezo de ajo con habanero. Hasta uno de los pibes. Sí. Obvio, lo seguimos teniendo, ¿no? Sí, pero hasta... Ese yo no lo conocí. Hasta que lo conocí con ustedes. Ya ahorita ya lo veo en muchos lados, ¿no? Pero con ustedes lo conocí. Sí. Simón. ¿A quién se le ocurrió? Ese a mí. ¿A ti? A quién se le ocurrió. Ya lo hice. Sí, ya lo mejoramos, digo. Simón. El Sergio y el postre. Y lo hicimos... Todos, o sea, todos lo hicimos. Se le ocurrió una cosa a él. Ese aderezo... Aderezo... Y así nos fuimos saliendo, saliendo, saliendo. Entonces... Gracias a Dios nos... Nos ha ido bien. De chingón. Estamos creciendo. Paso seguro. Pero... Pero firmo, ¿no? Firmo, seguro. Y siento yo que de alguna manera está rápido, ¿eh? Digo, yo mucho impulso el premio. Obviamente. Yo mucho, tío, que yo pienso, y un impulso es la calidad. Ajá. Primeramente, ¿no? Lo que decíamos... ¿Qué le recomiendas al emprendedor que quiere abrir algo? Ver las ganas que teníamos los dos. Simón. El hambre. Sí, sí, sí. A mí también me da mucha hambre cuando yo... El hambre. Obviamente el premio, ¿sabes? Para darse a conocer, eso fue... O sea... Y las redes, güey. Y la... Sí. La neta, güey. La neta. La neta, sí, güey. Sí, la verdad es que sí. Claro, ¿no? Creo que yo... Un combo de todo, fíjate, lo que no se... Llegó a... Mi carnal me recomendó con ustedes. Sí. Así llegué yo a las 5 de mayo. Después... Y así nos fuimos. Sí, güey. Todo eso. De boca en boca. Y la verdad tuvimos muy buena aceptación con la gente. Comenzar. Sí, la verdad... O sea, el premio tiene... O sea, fue un... Un trofeo que tenemos del premio a la bestia, ¿no? O sea... Sí. Pero si hubiera, en realidad, su premio... Ahí se hubiera guardado. Sí, sí. O sea, el premio sirvió... Para que la gente supiera que... Que ahí estaban. Que ahí estábamos. Sí, güey. Sí, porque iban empezando, pues. Así es, pues. El premio es lo que vamos a hacer, ¿no? Es exposición. Y la... Pero siempre con calidad, pues, ¿no? Sí. Y las redes, obviamente... Sí. Y las ganas. Y el hambre, pues. Y las ganas de salir adelante. No rajarse. No hay problema que... Que cerremos a las 3 de la mañana... O a la 1 de la mañana. Ahí estamos. A huevo. Ahí estamos. Abrimos y cerramos. Ahí estamos. Viendo, checando, atendiendo... Administrando. Saliendo adelante. Descuidando. Ahora las que empezaron las cosas... Las descuidas, pues, ¿no? A la familia. Si habíamos arreglamos. Hay arreglamos. Y vos, si faltas a las piñatas, güey, peor, güey. Y vos, si faltas a las piñatas, ¿verdad, güey? A la familia. A la falteras. Oye, pero pues ahí estamos. Al final de cuentas... Hay que aguantar. Hay que aguantar. Hay sacrificios. Si tienen que hacer... Ni modo. Pero, pues, ahí también hay recompensa. Poco a poco. Empezamos con cuatro empleados. Entre ellos fuéramos nosotros. Con un empleado. Sí. Si no fuéramos... El mesero. Sí. Un empleado. Ahorita son 45 empleados, güey. En las tres sucursales. Entre las tres. ¿No? O sea... Qué chingos. La neta... Y te puedo hablar... Bueno, no sé... Güey, yo voy mucho a las 5 de mayo, güey. Ahí tengo ya... Y son bien a todas más de todos, güey. Sí, sí. He venido aquí también y bien a todas más, güey. Y la verbena. Y la verbena, boy, güey. Nomás le dio dos veces, pero también. Para que trabajen igual en las tres. Sí, mon. Cuidado, güey. Mucho que en las tres... Servicio, atención... Y que sean todos camaradas. Simpáticos, amables. Y su atención... Que sea igual en las tres, pues, ¿no? Sí, sí. Y se ve que disfrutan lo que hacen. La neta... Que eso es lo más importante. Hay muchos lugares, güey. Que no andan más encarados acá, güey. La neta, yo, en mi caso, yo estoy disfrutando el año y medio. Un año y tres meses que llevamos. Estoy disfrutado al máximo. Yo creo que Garrel también. ¿Y les gusta lo que hacen? A mí me encanta lo que hacen. La verdad. ¿Tú? ¿Ah, sí? Yo siempre le he dicho a la Hazard, dedíquense a algo que les guste, que les apasione. Que lo disfruten. Sí, sí. Hagan de su hobby su trabajo. Ah, pues, sí. ¿Me entiendes? Así lo hago. Así estamos. Simón. ¿A ti te encanta lo que hacen? Me fascina, güey. ¿Cuánto tiempo ha ido haciéndolo? Haciéndolo diez años, güey. ¿Diez años? Diez años. Ya de lleno, cuatro años. ¿De la pandemia para acá? Bueno, no, dos años. Bueno, no, pues, ya pasamos. Sí, güey. Entonces. O sea, es que así es. Exactamente. Lo que tú dices está acá. ¿De cuánto tienes? Constancia, güey. ¿Te acuerdas de tu primer video o no? Sí, cómo no. Sí. Sí, sí, sí. Ahí lo tienes. Lo tengo, está en mi Facebook privado, imagínate. O sea, mi Facebook personal. Órale. Así empecé yo. Y aquí estamos, ¿no? ¿Me entiendes? Y vamos a seguir más adelante y ustedes también, güey. Y con el favor de Dios, vamos a llevar a los perchers. No solamente a Phoenix, güey, sino a muchos otros lados, güey. Phoenix y a muchas partes de México y a donde se pueda. Para que la gente, güey, viene gente de todos lados, güey. Y lo que más preguntan es, ¿tan buenos los perchers, güey? ¿Verdad? O sea. Hay que llevar la gastronomía hermosillense a todo el país. Es un patrimonio sonorense, güey. Claro, lo que es el perchers, el taco de cabeza, el taco de carne de raya, el dogo, ya. Ya. Tú vas a hacer un paro. Y el taco sí. ¿El taco sí? Los sonorenses, los homosillenses. Sí, mami. Eso es lo que te acabo de mencionar, ¿no? Y el dogo, ¿no? Sí. Por eso, el dogo. El dogo de aquí. Entonces, será muy buena comida. Sí, muy, muy buena. Muy buena la gastronomía. Muy, muy buena. Y no seguiré creciendo y que todos los demás también salieran a crecer. Así es. Se puede crecer aquí hermosillo. Con el favor de Dios. Claro que se puede. A huevo. Dándole ganas, ¿no? A huevo. Dándole ganas. Dándole hermosillo también. Sí, sí, también. Sí, muchísimo. Yo me refiero a cualquier emprendedor. Ah, sí, sí, sí. Y no solamente gastronomía, como dices. Sí, no solamente gastronomía. Se puede crecer, claro que sí. Solamente que tenga ganas. Echándole ganas. Que tenga ganas. Viendo el vehículo en la tele no te va a lograr. Taca, chingo de piedad, hasta acá, güey. Le pegó en la madre a ser el mundial ahorita. ¿Quién ganó dos mil? Los doyos. ¿Los doyos? Yo no sé, güey. No sé qué soy. Toda mi vida ha sido yankee, güey. Pero aquí están en corto, ¿me entiendes? Y van muy bien, güey. Sí, sí. Aunque veo un video que vi. ¿Todo en Valenzuela? Pues sí. Sí, pero en Valenzuela. Nomás por eso. Yo creo que la mayoría... Yo creo que le sé lo que estás en México, güey. Ándale. Sí, sí. México, lindo y querido. Ándale, México. Sí, lindo y querido. Lindo y querido. Sí, muero lejos de ti. Ah, hablando de música. ¿La canción de los González, güey? ¿Qué pedo? ¿De dónde surgió? ¿A quién se le ocurrió? La canción de los González. ¿Te gusta? No, pues sí. No, 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 no. Pues la pongo en las historias, güey. No, no, nos van a poner copyright. Fue al reto. Ajá. Un influencer que tiene una discapacidad de la vista. Ya te iba a decir, no, no estás hablando de mí. Yo no hice esa madre, güey. Y rendó a un rapero. Ok. ¿No? Y el rapero fue, hizo el curro cantando, güey. Y es como videíto acá, güey, ¿no? Y sacó una rola. No la que pones en la historia, no. Una rola parecida, ¿no? Ok. Y le voy a poner tocino y le voy a poner de esto, ¿no? Y luego le hablé yo, bueno, las tres semanas. ¿Qué onda? Es una rola, güey. Rapeada. Pero sacó. Un saludo a Mr. Rap. Ayer me, ayer me, ayer me, me contestaron la historia. Ah, la, la canción del MR. Del MR, sí, güey. Qué chingón, güey. Ah, qué buena onda, el barco. Qué buena onda. No, ahí está pegajosa, güey. ¿Te ya sabes? Salgo bien, ya escuché. Ya sé, señores. Ah, sí, tú ya sabes. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando salió la canción, güey, vi una historia tuya. Alexa, pon los González Pecherones del MR. Y ahí está el Alexa, güey. Qué chingón. Si no la han escuchado, escúchenla, mi gente. Pon el MR, los González Pecherones. Ah, güey. Bueno. Ya, 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 ya quedó, ya quedó el spam ahí. Oigan, ya no es para terminar. Yo siempre la, bueno, al invitado siempre le doy un consejo. Bueno, le doy el espacio para que le dé un consejo a la raza. Lo que sea, el podcast se llama un podcast sin límite. Lo que le quieran decir, quien quiera empezar. Vamos a dar la palabra al Sergio, que es el de los servicios. A ver, ¿cómo? Lo que le quieras recomendar a la raza, güey. El podcast se llama un podcast sin límite. Lo que tú les quieras decir, pues ahí está la cámara. Pero es que no tengan límites en nada. O sea, ya ves, todo se puede. No tengan vergüenza. No tengan nada de nada. O sea, el límite que sea el cielo. A huevo. Para quien sea. Para cualquier persona que les cuelos. A huevo. ¿Tú, Gabriel? ¿Tú? Me robaste las palabras. ¿Qué tío eres? Es que dijo él, pero por dos. No, no, no. Por vencidos. En la primera, en la segunda, en la tercera, en la quinta. No tengan límites. Pueden llegar a cuando, donde uno quiera. A huevo. ¿Ahora tú, Gabriel? ¿Ahora tuyo? Yo, yo, yo. Yo siempre se los he dicho. Dedíquense a lo que les apasiona, güey. Sí, porque. Por ejemplo, les voy a platicar y ustedes. De que. Oye, güey. Me preguntan mucho. ¿Cuánto ganas? Oye, güey. ¿Por qué todavía estás aquí? Cuando estoy en vivo. Oye, güey. ¿Por qué no te pones a trabajar? Oye, güey. O sea, espérame, espérame. Que tú no seas feliz en tu trabajo, güey. Que no tengas una buena remuneración, güey. Que, que te, que te conformes con tus seis horas laborales. Seis, ocho horas laborales. No es mi pedo, ¿me entiendes? Estás ahí porque tú quieres estar ahí. Exacto. Busca eso que te hace feliz. Para, para que puedas llegar a tú ser feliz. Sí. ¿Me entiendes? Sí, claro. Si estás tú feliz. Exactamente. Puedes lograr lo que sea. Yo les digo. ¿Tienes curiosidad con lo que yo gano? Una. Tienes. Puedes investigar. No es un mito. Dos. Inténtalo. Se te hace poca chamba. Inténtalo. Inténtalo. Y vas a ver que no está fácil. Pero cuando te gusta, cuando te apasiona, cuando lo disfrutas, pues es lo de menos, ¿me entiendes? Es fácil, ¿no? Exactamente. Y luego cuando uno está feliz, la transmite la felicidad, ¿no? Ay, eso es cuando más cala, güey. Sí, sí. Cuando te ven feliz. Y dices, ay, güey, ¿por qué? Buena vibra. Exactamente. Así es. A la raza, debo decir que sea buena vibra. Ah, güey, sí, man. Hay mucha gente malvita. ¿Y tú? Sí, sí. Acabo que no hay, ¿verdad? ¿Dónde es el consejo que podemos dar? Qué chingón. Y que nunca... Y que vengan a los González a... Y que vengan a los González. A los González a sonar súper chero. Díganme a las redes sociales, horarios y ubicaciones. Ok. Las redes sociales es los González Percherones, en Instagram y en Facebook y en TikTok. Las ubicaciones es Solidaridad, número 141, entre Navarrete y Colosso. Aquí es la cuchillita. La primera es Culevar, las quintas final, con el término del Seri. A un lado de Benavides. Y la cinco de mayo es a uno de la ruina, ¿no? Ahí va a una de la ruina. Si te digo la dirección, no va a estar más difícil. Nada. Rafael Amorela, número 65, pero no... Ojo, es la cinco de mayo, pero lo bonito. La capital del mundo. Lo bonito. La cinco de mayo es la capital del mundo. La capital del mundo. Ahí vives tú, ¿no? Ahí vives tu chica o qué? No, no, no. ¿A qué ves? ¿Tus redes sociales tú eres? ¿Tú eres el... Ser Miles en Instagram y Sergio Miles en Facebook? ¿Y a ti, güey? Y Sergio Miles en Facebook. Gabriel González, ¿eh? Gabriel González, ¿eh? Ahorita lo vamos a etiquetar ahí para qué. En Facebook y en Instagram. Ok. Facebook y Instagram. Pues nada. Pues muchísimas gracias por... No, gracias a ti, cabrón. Por haberme aceptado. No, no, no. Y cuando quieran... No, no, no. Si quieren platicar de algún tema... Que no sean burros o... O que sean burros o lo que sea... Aquí tienen su podcast, güey. No, gracias a ti, cabrón. Cuando quieran, sean invitados. Muchas gracias. ¿Va? Pues... Bienvenido a los Gonzales. Y próximamente en los Gonzalitos también. Para el viernes, el viernes, para que ustedes... Hombre, güey. El viernes y en su cumpleaños... Voy con el neto hoy viernes. Y el neto siempre va así. Ah, si no me invita el cabrón. Ahorita que lo lees, le vas a decir. Ahorita le vas a decir. Sí, cabrón. Gracias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Sergio. Gabriel. Un gusto. Gracias, Gela. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, Rosa. Los invito a que se den una vuelta. Ya saben, mi gente. Visiten los Percherones. Los Gonzales. La neta, las tres ubicaciones... Bien chingón la atención. Digan que vienen de nuestra parte. Y los van a atender como reyes. Ya neta. Algo bien. Me falta traer algo bien, güey. Tenemos que traer al profe aquí, güey. Algo bien. Algo bien. Ahorita te voy a enseñar quién es el algo bien, güey. Para que vean que tiene que venir. Gracias. Recuerden que este podcast se pueden encontrar en Spotify. También como Podcast Sin Límite. Y en mi canal de YouTube. XLAVLAT. Igual así síganme en todas las redes sociales. Como XLAVLAT. Yo me despido. No sin antes. Recordarles que siempre vivan. Una vida. Sin limitaciones. ¡Adiós! ¡Adiós!